El texto proporcionado presenta una trama llena de tensión, confrontaciones y emociones intensas entre los personajes principales, Haken, Umur y Ozan. La narrativa se desarrolla en un contexto de desencuentros, secretos revelados y decisiones que marcarán el destino de los protagonistas en el episodio de Todavía tengo esperanza. La llegada de Ozan al salón de boda sorprende y emociona a Zahiel, quien se enfrenta a Haken y Umur en un momento cargado de incertidumbre y confrontación. Umur se sumerge en sus pensamientos al ver a Ozan, mientras Haken teme que sus acciones pasadas sean reveladas y desencadenen una crisis. Ozan intenta arruinar el día de Haken y Umur, desatando su plan de sabotaje y sembrando la discordia entre los novios. A pesar de las intenciones de Ozan, Haken y Umur buscan seguir adelante con la boda, pero la presencia de Ozan desencadena una serie de eventos que desafían su relación. La tensión en la ceremonia nuxial aumenta cuando Umur abandona la boda después de un encuentro con Ozan, dejando a Haken desconcertado y lleno de ira. Mientras Ozan y Umur se reencuentran en un hotel, afrontan los malentendidos y rencores del pasado, fortaleciendo su vínculo y esperando un futuro juntos. En medio de la confusión y la tensión, Haken se enfrenta a sus propios demonios internos, recordando los momentos compartidos entre Ozan y Umur y desatando su ira en un acto desesperado. Mientras Haken busca a Umur, la trama se adentra en un territorio de confrontaciones, perdón y redención, prometiendo un desenlace emocionante y lleno de sorpresas para los personajes de la serie. En resumen, el texto proporcionado nos sumerge en un conflicto emocional y dramático entre Haken, Umur y Ozan, donde las decisiones tomadas en medio de la tensión y la confrontación marcarán el destino de los personajes. La trama se desarrolla en un contexto de desafíos, secretos revelados y emociones intensas que prometen un desenlace impactante y lleno de giros inesperados en Todavía Tengo Esperanza.